Solo que ya no existirán los dedos que podían viajar Arriba, abajo de mi piel y por lo menos Ese empezo les cambió lo absurdo de su dolor Ese empezo les cambió, voy a cantar de bajito Cuidado que me desvelas con el susurro del mar Y la inspiración de las estrellas Media sociedad, le compra a la otra, su hermana Unos dulces, lleve arepas, le aseo el espejo compadre En toda la ciudad Ni siquiera empiezan y tienen su tiempo La vida no espera No espera